¿Cómo afrontas esta nueva etapa como presentadora de España Directo? Hombre, lo afronto con un poquito de nervios, creo que es normal, ¿no? Estamos a muy pocos días del estreno, es una apuesta muy seria de la cadena, dos horas prácticamente en directo cada día, es un cambio de registro radical para mí, vengo de informativos, vengo de programas deportivos, se me vincula un poco con esa imagen y ahora voy a tener que hablar de actualidad, de temas sociales, conectar en directo con muchos compañeros, de repente hacer un giro radical, cambio de registro y hablar de gastronomía, se me da muy mal cocinar, lo advierto, voy a aprender bastante, o por ejemplo una sección de escapadas o fiestas, ¿no? Es un reto, creo que es más bien un regalo muy ilusionante que la cadena haya apostado por mí, por una cara de la casa, tenemos un equipo 100% de televisión española, gente con mucha experiencia, gente joven que aportamos también mucha ilusión y la verdad es que tenemos ya ganas de empezar este nuevo España Directo. ¿Qué dinámica va a seguir este nuevo España Directo? Digamos que vamos a conservar lo mejor el espíritu del primer España Directo, que estuvo seis años en antena, yo creo que lo que funciona bien no hay que tocarlo, se decidió retirar el programa y dos años después vuelve. La esencia, el alma del programa van a seguir siendo nuestros reporteros, que son fantásticos, ya lo podemos adelantar, de norte a sur, de este a oeste, nos van a traer historias frescas, historias con las que nos vamos a sentir identificados, vamos a poder hablar también en directo con expertos, catedráticos, gente especializada que nos pueda explicar un poquito mejor, desentrañar la realidad para que la entendamos todos mejor, vamos a tener las secciones habituales, por ejemplo de gastronomía, de fiestas, pero hay muchas novedades, hay novedades por ejemplo, vamos a tener un hombre del tiempo en plató, con un mapa espectacular, con nuevas tecnologías, vamos a poder preguntarle qué tiempo va a hacer el fin de semana, por ejemplo, para saber si tenemos una boda o un bautizo, podemos interactuar con él, nos va a explicar muchas curiosidades del tiempo que seguro que en casa tienen ganas, después vamos a tener un plató real y otro virtual, para hacer todo tipo de virguerías, que tampoco puedo adelantar mucho, pero que va a sorprender, y tenemos última tecnología, vamos a tener un helicóptero, vamos a tener cámaras submarinas, vamos a tener mochilas inalámbricas para hacer todo tipo de faenas a nuestros reporteros, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien, va a ser ese cóctel de actualidad y entretenimiento. ¿En qué va a consistir ese plató virtual? El plató virtual va a ser como una sección dentro de lo que es el programa, y lo vamos a utilizar, por ejemplo, que hay que explicar la subida de la luz, o la subida de la bombona de bután, o cuánto ha subido, una comparativa, unos gráficos, lo vamos a hacer en un plató virtual, donde yo, pues moviendo ligeramente las manos, vamos a ver cómo va ascendiendo ese gráfico y explicando las distintas variables. ¿Para qué sirve el plató virtual también? Pues, por ejemplo, para andar encima de un mapa de la península ibérica, y poder explicarles, vamos a estar aquí, haciendo un reportaje de buceo, y vamos a ver cómo la cámara, conmigo encima del mapa, nos vamos a acercar hasta ese punto, y nos ofrece imágenes de alta calidad y de mucha precisión, ¿no? Y yo creo que es otra de las novedades e innovaciones que vamos a ofrecer en el programa, y también mucha presencia de las redes sociales, mucha interacción, e imágenes en directo también de streaming a través de distintas webs, que vamos a poder conectar con imágenes de alta resolución para estar en todas partes de España. ¿Tienes miedo a que no funcione en una franja tan difícil como la tarde? La verdad es que no, o sea, yo creo que cuando las cosas se hacen bien, se ponen bien los mimbres de un proyecto, lo primero es que es recuperar algo que funcionaba, y que funcionaba muy bien, y que yo creo que la audiencia echa de menos, ¿no? Hay que llenar esa... Nada ahora mismo en las tardes ofrece lo que va a ofrecer España Directo, lo que ofreció en su día, tenía su público, y mucha gente ha acogido este retorno con los brazos abiertos, ¿no? Como ya era hora de que volviera España Directo, lo echábamos de menos. No tengo miedo ni al fracaso, quiero y creo que vamos a hacer un producto de mucha calidad, que a la gente le va a enganchar, le va a ilusionar, y bueno, el tema de las audiencias va a ser una cosa de tener paciencia y de ir poco a poco, pero estoy convencida de que va a funcionar porque ya funcionó, no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó para aceptar este proyecto? ¿Quién no lo iba a aceptar? O sea, hablar de España Directo creo que es un regalo para cualquier profesional de la televisión, es un reto enorme, casi dos horas en directo cada día, donde puede pasar absolutamente todo, cambios de registro, hablar de un suceso, de actualidad, de unos datos económicos, de microeconomía, de un desahucio, de alegrías y tristezas de la vida cotidiana, y luego dar un cambio por completo y vestirnos de fiesta, irnos a comer una paella en una calle de cualquier pueblo de España o degustar una receta diaria, ¿no? Creo que es un lujo, que es un regalo y bueno, lo que vamos a intentar es disfrutar, hacer nuestro trabajo bien y seguro que poco a poco nos ganamos la confianza de todos. Uno de los atractivos del programa es contar con los concursantes de Masterchef. Sí, yo creo que eso es un acierto, ¿no? Los concursantes del Reality Masterchef han calado mucho en la audiencia, creo que forman parte ya de la historia de televisión española y mientras se prepara o sale adelante otra nueva edición del concurso de Masterchef, todos queremos saber, bueno, qué ha sido del ganador, qué ha sido de Eva, qué ha sido de los distintos concursantes y ya que tenemos una sección de cocina, pues creo que se ha apropiado, no todos los días, pero igual que visitamos los mejores restaurantes de España, pues también acercarnos, hablar con ellos, saber qué tal les va la vida, que de paso hacer una receta y bueno, pues saber un poco qué ha sido de todos estos concursantes a los que hemos querido tanto después del programa. ¿Cambias los deportes por otro tipo de contenidos? A mí me gusta mucho porque es un magazine de actualidad y entretenimiento, que es algo que no había hecho, pero es verdad que bueno, la formación y las horas de vuelo en deportes de televisión española, en informativos y en programas te permite saltar aquí con red, te permite tener cierta seguridad, a mí me encanta comunicar, me encanta informar y hacerlo en directo, entonces creo que este magazine es que reúne absolutamente todo y luego con el sello de España Directo y con el sello de Televisión Española, es una gran responsabilidad, pero bueno, yo lo asumo encantada. También has dicho que te gustaría ser reportera, ¿por qué? Hombre, porque yo soy bastante intrépida, soy muy inquieta, soy puro nervio y creo que el alma del programa está en la calle, están los protagonistas, no somos los que estamos aquí en plató, ni siquiera los reporteros, los protagonistas son el ciudadano de a pie que se acerca a nosotros, que nos propone temas, que nos cuenta historias que luego no aparecen en los telediarios, que no aparecen o no tienen cabida en los periódicos ni en las radios y aquí sí, aquí sí les vamos a dar voz, vamos a escuchar sus historias, vamos a contar la realidad de otra forma, vamos a meternos hasta la cocina porque tecnológicamente lo vamos a poder hacer y en directo vamos a poder vivir las fiestas de otra manera, desde dentro, las historias personalizadas, los reportajes, que es un género que me encanta y creo que estar en contacto con esa realidad, salir a la calle, es lo que hace mágico este programa.